Sí, ante todo, mucha tristeza, mucho dolor. Tengamos en cuenta que acá hay un trabajo permanente que se está haciendo con las familias, particularmente con esta familia. Los conocíamos, a estos niños, a la madre también. Nos hemos entrevistado en más de tres oportunidades con esta mamá, en conjunto con el Secretario de Desarrollo Social, Mariano Ojeda. Se viene haciendo un trabajo integral, desde lo que tiene que ver con una asistencia permanente. Y bueno, esta tragedia que viene a irrumpir con todo este proceso de mejoramiento que estábamos haciendo de las condiciones, de higiene, de salud, de salubridad. Lamentablemente, sí, muy consternados por la noticia. Más allá del hecho lamentable y todas las cuestiones técnicas que hemos hablado con autoridades civiles, ¿cuál es la situación de la familia con el Estado, o mejor dicho, cuál es la situación del Estado para con esta familia? ¿Qué asistencia se le estuvo dando? Bien, tengamos en cuenta, bueno, esto es una familia que proviene de Bahía Blanca, particularmente de la zona de Grumbén, como otras familias que están allí en el predio. Desde el momento que estas familias llegan, nuestra obligación como Estado municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, es asistir. Ahora empieza esta discusión de por qué se los asiste si por ahí no tienen derechos, porque están en un lugar ilegal. Los debemos asistir porque son seres humanos, porque hay niños, porque tienen los mismos derechos que cualquier otro vecino. Por eso la asistencia que se vino dando hasta el momento, ¿no? Claramente con las exigencias de que acompañada la asistencia tiene que haber una proactividad por parte de las familias en buscar algún trabajo, en intentar salir adelante. Bueno, esta mamá, una mamá que hace changas, que intenta rebuscársela, y nosotros acompañando desde la Secretaría de Desarrollo, no solamente con subsidios, con cuestiones de salud, con elementos para poder cubrir esa precaria vivienda, alimentos, se gestionó un espacio en el comedor de una iglesia evangélica, que bueno, luego después por algunos temas eso no se llegó a concretar, pero digo, gestiones permanentes. La trabajadora social del barrio, el licenciado Mariano Ojeda, quien se ha reunido en varias oportunidades con la familia, en mi persona, y el Servicio Local de Protección de Derechos. Constantemente brindando apoyo, y particularmente hasta se le llegó a ofrecer a esta mamá una vivienda y el pago del alquiler de esa vivienda, que la madre evidentemente no accedió. Entendemos que no accedió porque está este concepto erróneo de que si te quedás un tiempo en algún lugar, pasa a ser tuyo, ¿no? Uno entiende desde este lugar, por ahí ese pensamiento, pero bueno, lamentablemente hoy estamos hablando de dos víctimas fatales. Dentro de la asistencia, como usted bien decía, se le brindó la posibilidad a esta mujer de darle una vivienda, de mejorar su calidad de vida, y es ella la que decide no optar por eso. Ahí hubo intenciones de, por parte de la familia, ella tenía familia en nuestra ciudad, más allá de la pareja que tenía, el padre de los chicos, ¿algún otro contacto? Sí, el papá biológico de los chicos, bueno, en la familia que vivía o vive en la provincia de Salta, él en este momento está en Punta Alta, porque la semana pasada fue entrevistado por el servicio local, y del mismo modo la madre también, porque su deseo era que los chicos vayan a vivir con él. La verdad es que hay dos cuestiones en particular. Hay una denuncia en contra de este papá, que data de un tiempo, donde se habla de algunos malos tratos por parte, hacia los chicos. Eso, toda documentación que maneja la justicia, y nosotros la tenemos dentro del servicio local, eso por un lado. Y por otro lado, la propia voluntad de los chicos. A ver, la ley habla del interés superior del niño. Los niños no querían ir con este papá, querían quedarse con su mamá, porque el vínculo es fuertísimo, y era fuertísimo. Entonces, bueno, sobre eso veníamos trabajando. Pero bueno, particularmente, acá el punto de inflexión es la posibilidad que se le quiso dar a esta madre de ir a vivir a otro lugar, de tener el pago de un alquiler cubierto, aunque sea por un tiempo. Y bueno, esto no accedió a esta madre, esta es la realidad.